Son ellos, doce hombres valientes que desafiaron al mundo por amor a Cristo. Desde simples pescadores hasta mártires de la historia, los doce apóstoles de Jesucristo fueron elegidos para testimoniar la resurrección del Hijo de Dios y difundir el Evangelio por los cuatro rincones del planeta, pero a un terrible costo, desafíos, persecuciones y muertes crueles. La historia de los apóstoles es un misterio lleno de intrigas, revelaciones y hechos macabros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fueron las muertes de los doce? La verdad te sorprenderá. No, no tuvieron finales comunes. Su destino fue marcado por el sacrificio y la extrema crueldad humana. Si estás curioso por conocer los relatos bíblicos, las narrativas históricas y la perspectiva de la Iglesia sobre estos hombres extraordinarios, este video es para ti. En el estudio de hoy, exploraremos detalles ocultos, controversias y narrativas que te dejarán boquiabierto. Mira hasta el final para convertirte en un experto en la vida y muerte de los doce apóstoles. Antes de comenzar, te pido que te suscribas a nuestro canal. También activa las notificaciones. Así serás avisado por YouTube cada vez que salga un video nuevo aquí en el canal. Vamos al video. Juan, el apóstol, es un personaje central y único en las historias bíblicas. Hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Santiago, Juan tuvo una relación especial con Jesús. Él era el discípulo más cercano y muy amado, lo que le otorgó una perspectiva única sobre las enseñanzas y eventos relacionados con Jesús. Conocido por su sensibilidad y comprensión profunda, Juan desempeñó un papel fundamental en la transmisión del mensaje de Jesús. Presenció momentos cruciales en la vida de Jesús, como la transfiguración y la última cena, donde se sentó al lado del maestro. Después de la muerte de Jesús, Juan fue vital en la comunidad cristiana inicial en Jerusalén y fue testigo de la ascensión de Cristo, además de conectar a los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está rodeado de misterio y simbolismo. Enfrentó persecuciones, principalmente por parte del emperador Domiciano, debido a su trabajo misionero en Éfeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y arrojado a una caldera de aceite hirviendo. Sin embargo, milagrosamente, Dios habría protegido su vida y no sufrió ningún daño. Impresionado por el milagro, el emperador decidió desterrar a Juan a la isla de Patmos, que funcionaba como una prisión imperial. Es importante notar que ningún versículo bíblico confirma o hace referencia a Juan siendo arrojado en aceite hirviendo antes de ser exiliado a la isla de Patmos. Los relatos sobre la muerte y destino de los apóstoles fueron principalmente documentados por los llamados padres de la iglesia, quienes fueron responsables de moldear gran parte de la teología cristiana hasta nuestros días. Estos relatos y detalles se basan en tradiciones cristianas y deben considerarse como tales. Según la tradición, después del exilio en la isla de Patmos, Juan recibió visiones apocalípticas que fueron registradas en el libro del Apocalipsis de la Biblia. Estas visiones revelan su profunda conexión espiritual y enseñanzas sobre eventos futuros. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana sostiene que Juan, a pesar de los intentos de ejecución por parte de las autoridades romanas, habría muerto de causas naturales. Según el obispo Policarpo de Éfeso, citado por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, Juan habría fallecido en Éfeso, en Asia Menor, en el año 100 d.C., a los aproximadamente 94 años de edad. Sin embargo, se registra que su tumba estaba vacía cuando Constantino la abrió para la construcción de una iglesia en su honor. Santiago, hermano de Juan, también conocido como Santiago, hijo de Zebedeo, estuvo presente en eventos fundamentales como la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía de Jesús en el Getsemaní. Su cercanía con Juan y con Cristo destaca su importancia entre los apóstoles. La importancia de Santiago en la Biblia es clara al formar parte del círculo íntimo de los tres apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Estos tres fueron testigos de enseñanzas y milagros exclusivos, mostrando la confianza especial que Jesús depositaba en ellos. Sin embargo, después de la muerte de Jesús, la historia de Santiago toma un rumbo dramático. En Hechos 12.1.2, se registra que Herodes Agripa Prino, rey de Judea, con el fin de agradar a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago. Aprovechó también para extender las manos sobre algunos miembros de la iglesia, maltratándolos y matando a Santiago, hermano de Juan, mediante la espada. Los detalles exactos del método de ejecución no se proporcionan en la narrativa bíblica, pero la tradición cristiana sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por una espada. Es importante recordar que hay dos apóstoles llamados Santiago en las Escrituras, Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Las actividades de Santiago, hijo de Alfeo, son relativamente discretas en comparación con otros apóstoles. Después de la muerte de Jesús, hay poca información sobre sus acciones. Sin embargo, la tradición cristiana señala que desempeñó un papel en la expansión del Evangelio, quizás actuando como misionero. Respecto a la muerte de Santiago, la ausencia de detalles específicos en las Escrituras y las diversas tradiciones hacen que la narrativa en torno a la muerte de Santiago el Menor sea incierta. Sin embargo, gran parte de la doctrina cristiana cree que Santiago, hijo de Alfeo, también murió por orden del rey Herodes Agripa I en Jerusalén, siendo decapitado públicamente. La imagen de Santiago siendo decapitado se encuentra frecuentemente en pinturas, esculturas y objetos religiosos. Aunque los detalles exactos de la muerte de Santiago el Menor son inciertos y varían según las fuentes históricas, hay registros que apuntan a diferentes versiones de los eventos. Algunas fuentes, incluido un libro del siglo II después de Cristo llamado Martirio de los Apóstoles, afirman que Santiago fue arrojado desde el pináculo del Templo de Jerusalén y posteriormente lapidado hasta la muerte. En cuanto a Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Bethsaida, en Galilea, y era pescador antes de ser llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Su nombre fue posteriormente cambiado a Pedro, significando roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que demostraría. A lo largo de los evangelios, Pedro es retratado como un discípulo fervoroso y, muchas veces impulsivo, pero profundamente dedicado a Jesús. Él fue testigo de milagros, como caminar sobre las aguas, y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro desempeñó un papel central en la última cena y fue destacado como el líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante la prisión es un episodio notable, seguido por un profundo arrepentimiento y restauración por parte del propio Cristo después de la resurrección. Después de la muerte de Jesús, Pedro viajó por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio. Eventualmente, estableció su residencia en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su influencia se evidencia en los hechos de los apóstoles, donde desempeña un papel crucial en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. En el año 64 d.C., el emperador Nerón culpó a los cristianos por el gran incendio que consumió Roma e inició una persecución implacable contra ellos. Pedro terminó siendo detenido y condenado a muerte. Según la tradición, pidió ser crucificado boca abajo, como un acto de humildad, alegándonos ser digno de morir de la misma manera que su maestro, Jesús. El lugar elegido para su crucifixión fue el Monte Vaticano, donde hoy se encuentra la majestuosa Basílica de San Pedro. Pedro se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la expansión del Evangelio por el mundo. Su muerte es considerada un testimonio valiente y una confirmación final de su fe inquebrantable en Jesucristo. El emperador Nerón probablemente también fue responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, Tadeo o Judas, hijo de Santiago. Aunque no es uno de los apóstoles más mencionados en la Biblia, su contribución y legado son significativos. En la última cena, Judas Tadeo cuestionó el significado de las palabras de Jesús, demostrando un genuino deseo de comprender los misterios del reino. Después de la muerte de Jesús, Judas Tadeo desempeñó un papel esencial en la propagación del Evangelio, especialmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia es evidente en su epístola, donde es reconocido como autor de una carta breve y poderosa, dirigida a los cristianos. En esta epístola, Judas Tadeo exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y en la práctica del amor fraternal. En cuanto a la muerte de Judas Tadeo, la tradición cristiana difiere en cuanto a los detalles. Una narrativa sugiere que fue martirizado junto con Simón, mediante lapidación. Otras fuentes indican que Judas Tadeo fue asesinado a golpes de hacha, una forma brutal de ejecución en aquel tiempo. Independientemente de los detalles específicos, su muerte es generalmente considerada como un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas Tadeo es venerado como uno de los santos patrones de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, hermano de Simón Pedro, aunque a menudo se encuentra a la sombra de otros apóstoles más prominentes, compartió una proximidad especial con Jesús desde el inicio de su viaje como discípulo. Andrés está frecuentemente asociado con momentos cruciales en los evangelios, como la multiplicación de los panes y los peces, donde presentó a un joven con cinco panes y dos peces, convirtiéndose en instrumento en la manifestación del poder divino. Su importancia en la Biblia también es evidente en la lista de los doce apóstoles, donde es mencionado consistentemente entre los primeros. Después de la muerte de Jesús, Andrés continuó la propagación del cristianismo primitivo, dedicando su vida al ministerio y la evangelización, y ayudando a establecer las bases de lo que se convertiría en la iglesia cristiana. Aunque los detalles específicos sobre su muerte son escasos, las tradiciones posteriores sugieren que fue crucificado en Patras, en Grecia. Sin embargo, su influencia y legado perduran hasta hoy, enfatizando la importancia de la fe, el ministerio y la disciplina en la vida cristiana. Su jornada misionera lo llevó a diversas regiones, incluyendo Escocia y Grecia, donde se le considera tradicionalmente el fundador de la iglesia de Constantinopla. Respecto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia, como ya mencionamos anteriormente. Antes de ser crucificado, Andrés habría pasado por una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Sin embargo, su crucifixión tiene una curiosidad única, ya que fue clavado en una cruz en forma de X, que más tarde sería conocida como la Cruz de Santo Andrés. Se cree que Andrés, al igual que Pedro, pidió ser crucificado de esta manera, ya que creía que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Sus restos fueron encontrados siglos después y llevados a Escocia por mar, donde se dice que el barco naufragó. Felipe, quien era de la misma ciudad que Pedro y Andrés, fue elegido por Jesús para ser uno de sus seguidores. Él es conocido como Felipe de Bethsaida, lo que ayuda a distinguirlo de otras personas con el mismo nombre y destaca su origen. Felipe participa en eventos importantes en la Biblia. En uno de esos momentos destacados, Jesús le pide a Felipe que ayude a alimentar a una gran multitud. Ante una tarea difícil, Felipe analiza la situación basándose en sus recursos materiales y le dice a Jesús que no hay suficiente comida. Pero Jesús toma los panes y los peces, agradece a Dios y realiza un milagro, multiplicándolos y alimentando a miles de personas, dejando incluso sobras. Después de la muerte de Jesús, Felipe continúa predicando el Evangelio y es fundamental en la expansión del cristianismo. Viaja por varias regiones, incluyendo Samaria, donde realiza milagros y bautiza a muchas personas en nombre de Jesús. La Biblia no proporciona detalles claros sobre la muerte de Felipe. Sin embargo, según las tradiciones de la iglesia, se dice que fue crucificado y lapidado en Hierápolis, en Asia Menor, en el año 80 d.C., durante una persecución a los cristianos por parte del emperador romano domiciano. Simón, conocido como Simón el Celote, es un apóstol que destaca por su personalidad singular y fuerte compromiso con sus valores. Poco se sabe sobre su vida antes de conocer a Jesús. Su título sugiere una posible conexión con los celotes, un grupo político-religioso conocido por su dedicación a la independencia de Israel. Esta asociación indica que Simón era un nacionalista fervoroso antes de seguir a Jesús. Pocas informaciones se dan sobre la muerte de Simón en la Biblia. Se cuenta que fue brutalmente torturado y muerto durante una persecución a los cristianos por el emperador romano Trajano, alrededor del 107 d.C. Según los relatos, su cuerpo fue desollado y dividido por la mitad. Bartolomé fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús. El Evangelio de Juan describe cómo conoció a Jesús a través de Felipe y fue llamado hombre sin falsedad. Después de este encuentro, Bartolomé siguió a Jesús y fue testigo de la gloria divina, lo que tuvo un impacto profundo en su vida. Las informaciones sobre Bartolomé y su muerte son fragmentadas, provenientes principalmente de fuentes fuera de la Biblia y tradiciones de la Iglesia. Se dice que viajó a Armenia e incluso a la India, donde predicó el Evangelio y fue martirizado. Según fuentes antiguas, Bartolomé fue martirizado en Albanópolis, Armenia, por orden del rey Astiajes, siendo desollado vivo o decapitado. Después de la muerte de Jesús, el apóstol Bartolomé viajó a la India para difundir el Evangelio. Convirtió a muchas personas al cristianismo, lo que llamó la atención del rey Astiajes, un gobernante pagano. Astiajes se enfureció con la predicación de Bartolomé y ordenó su prisión y ejecución. Respecto a la muerte de Bartolomé, las informaciones históricas son limitadas y las tradiciones cristianas presentan narrativas variadas. Una de estas narrativas relata que Bartolomé enfrentó el martirio por decapitación. Sin embargo, la tradición cristiana ortodoxa tiene una historia peculiar sobre su muerte. Según esta tradición, en el año 51, Bartolomé fue desollado vivo antes de ser crucificado boca abajo por su negativa a renunciar a la fe en Cristo. Su piel fue exhibida públicamente como una advertencia a otros cristianos. Mateo, el apóstol y evangelista, era conocido como Levi antes de ser llamado por Jesús. Trabajaba como recaudador de impuestos en Cafarnaúm, lo que lo hacía a menudo despreciado por la sociedad. Sin embargo, su vida cambió por completo cuando Jesús lo llamó a seguirlo. La contribución más duradera de Mateo fue el registro escrito de su testimonio en forma de evangelio, que se convirtió en una parte esencial del Nuevo Testamento. Según tradiciones cristianas antiguas, Mateo continuó predicando el evangelio después de la ascensión de Jesús. Los relatos sugieren que predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, la actual Irán. En cuanto a su muerte, hay varias narrativas. Sin embargo, la tradición más extendida afirma que Mateo fue martirizado en la ciudad de Nadabá, Etiopía, mientras celebraba la misa. Fue muerto con una espada, sacrificando su vida como testimonio de su fe en Jesucristo. Tomás, también conocido como Tomás Dídimo o Tomás el Gemelo, fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús. Originalmente pescador de Galilea, Tomás se destacó en los evangelios por su sinceridad y, a veces, por su duda en creer en eventos extraordinarios. Su identificación como Dídimo sugiere que podría ser un gemelo, aunque la identidad de su supuesto gemelo no se menciona específicamente en las Escrituras. Después de la muerte de Jesús, Tomás expresó dudas sobre la resurrección y declaró que sólo creería si pudiera tocar las heridas de Jesús. Esta actitud escéptica le valió el epíteto de Tomás el incrédulo. Al igual que otros apóstoles, Tomás también enfrentó una muerte trágica en defensa de su fe en Cristo. Según la tradición, Tomás fue martirizado por lanzas en Calamina, India, alrededor del año 72 d.C., durante una misión para difundir el Evangelio. Después de volver a encontrarse con Jesús, Tomás fue invitado a tocar sus heridas, lo que lo llevó a confesar su fe, proclamando, Señor mío y Dios mío. Esta transformación muestra no sólo la misericordia de Jesús, sino también la importancia de superar las dudas y encontrar una fe profunda. La información sobre la vida de Tomás, después de este momento, es limitada. La tradición cristiana sugiere que Tomás partió en misiones hacia la India, difundiendo el mensaje del Evangelio. Según esta narrativa, Tomás fue martirizado por lanzas en Chennai, India, después de una exitosa misión de evangelización. Ahora, hablemos sobre Judas Iscariote, un nombre que resuena como sinónimo de traición. Judas es famoso por haber traicionado a Jesús, entregándolo a las autoridades religiosas. Judas nació en Queriote, lo que le valió el sobrenombre de Iscariote. Se sabe poco sobre su vida antes de convertirse en discípulo de Jesús. Su elección como uno de los doce apóstoles, muestra que, inicialmente, compartía los ideales y la misión comunes con los otros seguidores de Cristo. La traición de Judas ocurrió durante la última cena, cuando Satanás entró en su corazón. Judas entonces entregó a Jesús a los líderes religiosos por 30 monedas de plata. Identificó a Jesús con un beso, mostrando a quién debía ser arrestado. Las razones detrás de la traición de Judas aún son un misterio. Algunos creen que podría haber estado decepcionado o tener expectativas no cumplidas sobre el reino terrenal que esperaban. Otros sugieren motivos financieros o influencias malignas. Después de la traición, la vida de Judas se sumió en la decadencia. Intentó devolver las 30 monedas de plata, pero se sintió incapaz de lidiar con la culpa y el remordimiento. La tradición cristiana enfatiza el trágico destino de Judas como un recordatorio de la seriedad de la traición, pero también explora la tensión entre el libre albedrío humano y el plan divino. Judas se ahorcó en un campo conocido como campo de sangre o campo del alfarero, comprado con las 30 monedas de plata. El lugar era un terreno baldío para enterrar a extranjeros y criminales. Los líderes religiosos compraron el campo para enterrar a extranjeros muertos en la ciudad. El nombre campo de sangre recuerda la sangre de Jesús, derramada debido a la traición de Judas. Además de su significado para la traición, el campo también se ve como un símbolo de arrepentimiento y redención. La muerte de Judas Iscariote está registrada en el Nuevo Testamento, principalmente en los evangelios de Mateo y los hechos de los apóstoles. Las narrativas difieren un poco en los detalles, pero convergen en el mismo desenlace trágico. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 a 5, después de la traición de Jesús, Judas se arrepiente y trata de devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos. Rechazan el dinero y Judas, consumido por el remordimiento, arroja las monedas en el templo y sale a ahorcarse. En los hechos de los apóstoles, capítulo 1, versículos 18 y 19, hay una versión ligeramente diferente. Judas, después de arrepentirse, sufre una caída y su cuerpo se rompe, derramando sus entrañas. Ambas narrativas, a pesar de las diferencias, muestran el mismo desenlace trágico, marcado por el remordimiento y la desesperación. La historia de Judas es un recordatorio de las consecuencias de la traición y el peso del arrepentimiento sin esperanza y perdón. Si deseas entender mejor a Judas Iscariote, aquí en el canal tenemos el video que cuenta su historia. Dejaré el enlace en las tarjetas o en la descripción abajo. Agradezco inmensamente por ver este video hasta el final. No olvides suscribirte al canal, darle like, compartir con amigos y familiares y hacer clic en uno de los videos sugeridos que aparecen aquí en la pantalla para continuar siguiéndonos. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.